buenos chicos muy buenas bienvenido al canal bienvenido a otro video y bueno chicos como vio nos dirá que es ser el 1% que se considera ser el 1% este video lo vamos a hablar acá así que dentro video bueno ser considerado como el 1% en la sociedad implica ser muy exitoso estar en el ámbito y también tienes que tener unas acciones o un par de ciertas acciones para tomar o convertirte en este grupo que te voy a mencionar acá cuáles son algunas acciones algunos tips algunas cosas que realmente te consideran como el 1% así que empezamos 1 definir tus metas y objetivos establecer metas claras y definir que es el éxito para ti es fundamental realmente asegúrate de trabajar sinceramente para lograrlas y asegúrate de que sea viable y significativo para ti debes tener un motivo por el cual tú quieras definir o quieres lograr el éxito o tus objetivos debes definir el por qué lo haces o por qué te gusta si tú tienes eso lo tienes todo 2 enfócate y trabajar duro una vez que ya tienes tus objetivos enfocarte y trabajar duro para lograrlos es esencial esto significa trabajar de manera consistente y constante cada día enfócate en tus prioridades aparte de algo que yo te aconsejo es trabajar inteligentemente porque de qué sirve trabajar todos los días si no tienes una estrategia inteligente para conseguir tu meta que tú quieres alcanzar con esto te quiero decir que si trabajas duro trabajas inteligente defines tus metas tienes objetivos y eres constante y consistente día a día para conseguir esa meta te prometo que lo vas a conseguir tercero opta por aprender continuamente la educación continúa y el aprendizaje de nuevos conocimientos y nuevas habilidades te sirve y es esencial para diferenciarse de los demás eso también te va a permitir mejorar tus habilidades conocimientos técnicos y poder mantenerte una mente abierta a nuevas ideas y perspectivas realmente como siempre he dicho en todos los vídeos lo más importante es siempre aprender siempre mejorar siempre tener nuevas habilidades que te puedan aportar mucho valor y darles al mundo a la gente que no tiene eso también eso te hace diferente como personas buscando la mentalidad de abundancia el pensamiento positivo y la mentalidad abundante son fundamentales para el éxito enfócate lo positivo y enfócate encontrar soluciones al problema como siempre dicho lo mejor es tener una mentalidad fuerte y tener una mente de abundancia tú tienes que entender una solución a un problema específico para darle al mundo 5 aplicar la paciencia es donde la gente mayormente falla ser paciente y enfocarte en las metas a largo plazo puede tomarte tiempo y esfuerzo hasta puede incluirte meses o años es importante ser paciente perseverar y trabajar duro todos los días eso también va con la tercera cosa que te digo que sería que aplicar la paciencia es bueno nada te va a beneficiar como la metas a largo plazo no hay nada que sea bueno para corto plazo aparte aplicar la paciencia inteligentemente no dejes que tus emociones se controlen y tus sentimientos para nada y seis y último desarrolla habilidades siempre dicho esto si tú tienes una habilidad diferente que te hace distinta a las personas realmente te va a beneficiar pero esta habilidad realmente es algo que es sumamente importante desarrolla la habilidad de liderazgo liderar en la industria de mercado en el negocio de emprendimiento que tú tienes te va a servir mucho para tener un gran éxito aparte que también lo puedes ofrecer a las personas que no saben liderar no saben cómo ir a una empresa una industria un mercado realmente tú lo puedes hacer aparte porque desarrollas una habilidad que realmente las personas no lo tienen y realmente te va a ayudar mucho en la empresa negocio de emprendimiento que tú tengas con esto también recuerda que ser uno por ciento puede parecer difícil pero si tú estableces objetivos y trabajas constantemente avanzando de manera efectiva realmente cada día te va a permitir estar más cerca de tu objetivo final así que chicos recuerden eso seis cosas desarrollar habilidades aplicar la paciencia trabaja inteligentemente sea constante desarrollar una habilidad y recuerda que el camino todo es a largo plazo no te olvides así que bueno chicos realmente es un corto vídeo realmente quiero hacer unos vídeos cortos para que se extiendan esto y bueno recuerden suscribirse al canal apretando el botón de suscribirse y apretando la campanita siguiendo a dos redes sociales que están abajo en la adquisición también se le gusta pueden ver mi último vídeo que está acá y ahora chicos gracias por el vídeo un besazo un saludo y adiós